El registro de una veintena de panistas afines al grupo del gobernador Emilio González Márquez fue sin duda una clara respuesta al registro que realizó el exgobernador Francisco Ramírez Acuña y un bloque de aspirantes a diputaciones federales. Las instalaciones del comité estatal se llenaron nuevamente de panistas que fueron a apoyar a sus candidatos para lograr una diputación. Ahí estaba el segundo bloque, el que enfrentará a los candidatos de Ramírez Acuña. Hubo porras, gritos de apoyo. Los aspirantes posaron en grupo para la foto. Fue uno de los aspirantes, César Madrigal, quien explicó por qué también fueron a registrarse en bloque. En este caso nos estamos registrando por el distrito 14 federal al cual pertenecemos en acción nacional. Efectivamente un grupo de panistas se están registrando en este momento, aproximadamente 25 precandidatos de todo el estado, gente que hemos hecho equipo durante muchos años, gente que tenemos una serie de afinidades, de amistades. Está por ejemplo el diputado Guadalupe Núñez, diputado local que aspira al mismo distrito 1 federal, el diputado José Luis Íñiguez, está el regidor José Antonio Romero Ros, se encuentra también el regidor Salvador Sánchez Guerrero. Está aquí Eric Casillas, el secretario particular de Rodolfo Campo, director del CIAPAP. Y pues hemos estado coincidiendo muchísimos proyectos. En el pasado, en la contienda electoral 2006, estuvimos este gran equipo impulsando la contienda interna gobernador de Emilio González Márquez. Y bueno, hemos hecho una gran amistad. Señor, ¿este es un bloque en contra del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña? ¿Contra su bloque? De ninguna manera, el señor Ramírez Acuña es un panista muy destacado. Me congratulo que se haya inscrito como candidato, en este momento precandidato a diputado federal por el distrito 10. Y pues enhorabuena, esperemos que perfiles como el de él estén abanderando la elección de este año 2009. Y pues seguramente una figura pública tan reconocida será un motor fundamental para que Acción Nacional obtenga la victoria en este año. Los candidatos a diputados terminaron con una cena en un restaurante argentino, hasta donde llegaron otros apoyos, como el secretario Herbert Taylor Arthur o el operador Jorge Sánchez. También se miró en el lugar al procurador Tomás Coronado Olmos y al responsable de la movilidad urbana. Diego Monraz Villaseñor. Para elrespetable.com. Bruno López.